¡Peki! ¡Hola, Pequita! ¿Cómo estás, Pequita? ¡Ah, conchito! ¡Ela esco recortada en una esquina de pa... ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Chucha! ¡Qué mal figura! ¡No! ¡Puta la weá, weón! ¡Qué lata! ¿Qué pasa, Pequi? ¡Venga! ¡No! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡De ahí dejamos la cámara por si acaso!